La imposición del régimen de excepción en El Salvador desde el pasado 27 de marzo, a raíz del asesinato de 87 personas durante ese fin de semana, ha provocado un aumento descomunal en la violación de derechos humanos de la población, principalmente aquellas que viven en zonas pobres, marginales y catalogadas con mucha violencia. No podemos de verdad permitir, y por eso es que estamos acá, para no dejar pasar estas decisiones que estos delincuentes han tomado. Queda aprobado el proyecto de decreto que contiene régimen de excepción. Así, la Asamblea Legislativa aprobó la imposición del régimen de excepción. Pero las capturas no han sido solamente a personas vinculadas a estructuras criminales o responsables de supuestos delitos, sino que también han sido detenidas personas que realizan la labor de defender derechos humanos. El pasado 19 de abril, Esmeralda Beatriz Domínguez de Peña, una mujer de 31 años, residente en el municipio de Jiquilisco, en Usulután, fue detenida en las calles del Cantón Ciciguayo, cerca de su casa. Todas le digo, fue una captura arbitraria, porque solo la estaban esperando y no le preguntaron nada, más que la bajaron del moto. Y le cerraron el teléfono y sus cosas, y ninguna explicación, y se la llevaron. Ella es María García, madre de Esmeralda, una mujer de avanzada edad. Su voz se quiebra y llora a relatar lo sucedido con su hija. De no ser que una vecina salió a ver qué estaba pasando, ahí le habían dejado las quejas evocadas en el pueblo. Estábamos a unos metros de donde mí, pero como yo por estar con la niña tiernita, mi hija cae yo mal, porque ella siempre defendía los derechos de las personas. Y siempre platicaba con los policías que esas cosas no había que hacerlas sin investigar. Esmeralda ha sido una lideresa en su comunidad y en años anteriores trabajó con elementos policiales en la prevención de la violencia en la zona. Para su madre, esa podría ser la causa de su captura. José Lazo, integrante de la Fundación Hermanos Mercedes Ruiz Fundamer, lo explica así. Ella trabajaba justamente con la policía en el tema de la prevención de la violencia, la convivencia social. O sea, por eso dije yo hace un momento, o sea, el arraigo histórico, si bastaba. Es más, había ya una vinculación o un trabajo que ella como líder comunitaria ya venía haciendo. Fundamer es una de las organizaciones que ha dado apoyo al caso de Esmeralda y a la familia. Como ella lo dice también, si el precio de ese trabajo fue por ser crítica o por señalar algunas situaciones que no deberían ser, no sabemos si esa es una factura, ¿verdad?, que ella está pagando. Y esa es una de las irregularidades en la aplicación de este régimen de excepción, señalada por organizaciones de derechos humanos. Las capturas se realizan de acuerdo al criterio policial o de soldados, no necesariamente sobre la base de lo que dice la ley. Jurídicamente hablando, todas estas detenciones, todas son detenciones no arbitrares, son ilegales. Es una categoría diferente, porque aunque la autoridad es la que captura, no hay una causa que justifique la detención de alguna persona. A quien acabamos de escuchar es Zaira Navas, jefa de Estado de Derecho de la Fundación Cristosal. La abogada explica que tampoco hay esperanza en las decisiones de jueces y juezas, dado que, desde la reforma a la ley de la carrera judicial, la mayoría responde a las órdenes del gobierno. Al día siguiente de la detención de Esmeralda, José Lazo interpuso un habeas corpus, es decir, el procedimiento jurídico para que el juez determinara sobre la legalidad del arresto. Pero después de 15 días, aún no había respuesta del por qué ella fue detenida. Y se supone que ese recurso debe ser un procedimiento rápido, porque la persona corre riesgo. Pero aún así, no es algo que tuvo efecto. Bueno, yo fui a la sala de lo constitucional, a la secretaría, presenté el habeas corpus, fue admitido, pero en dos momentos que le he dado seguimiento, puedo decir que he llamado para preguntar, ¿verdad?, si hay algún tipo de resolución, me dicen que esté en estudio. Para las personas detenidas, la situación se agrava cuando son trasladadas a centros penales, debido a que no hay información clara, ni para ellas, ni sus familias. Hasta ahorita yo no sé nada de ella, solo sé que la trasladaron a cárcel de mujeres, pero igual yo no he visto si es cierto o cómo, ¿verdad?, porque allí ponen unos listados que uno ahí tiene que conformarse con lo que allí dice. Entonces lo que está haciendo ahora El Salvador, las autoridades salvadoreñas en el régimen de excepción, es justamente privando de libertad a miles de personas, no se conoce su paradero y están negando información. David Morales menciona que hay familiares que deambulan de penal en penal, de institución en institución, tratando de averiguar dónde está detenido su familiar, pero no reciben información. Se ha generado una incomunicación de miles de personas detenidas con su grupo familiar y su condición en este momento es de personas desaparecidas. Se desconoce su paradero, se lo llevaron a agentes estatales y no dan información. David Morales, de la Fundación Cristosal, recordó que en medio de la guerra civil que vivió el país se dieron cientos de casos de detenidos desaparecidos, personas que fueron capturadas por las autoridades estatales y de quienes sus familias no sabían nada. Morales explica que esta es una figura gravísima de violación de derechos humanos. Pero en este caso hay algo más que pone a Esmeralda y a su familia en una situación más difícil. Ella tiene una niña de cuatro meses de nacida que está en su periodo de lactancia y tras la captura de su madre ha sido su abuela la que ha quedado a su cuido y de su hermana de 12 años. Ella era la cabeza de la familia, de mi mamá, de mí, que a veces soy la mamá de sus dos hijas, de la niña tiernita que se puede imaginar qué dolor ver esa niña llorando por su chiche. El Salvador es uno de los países de Latinoamérica en donde la violación de los derechos de las mujeres es algo recurrente. Pero con el régimen de excepción, esa situación ha escalado, no solo por las mujeres detenidas, sino por todas aquellas que se quedan a cargo de sus hijos o que asumen la función de hacer trámites por su familiar que ha sido capturado. Saira Navas lo describe de esta forma. La situación de las mujeres es crítica por varias razones. En algunos de los casos son mujeres de afán de hogar y mujeres que son las proveedoras de un grupo familiar o una familia extensa. La detención de Esmeralda también puso a su familia frente a una posible crisis alimentaria. El encendimiento de los cultivos ella era la que lo llevaba porque se dedicaba a cultivar orgánicamente. El cultivo ya estaba pasando en la cosecha, la primera, y se había dejado el montón de plantas tiernitas que iba a seguir poniendo a sembrar. Justamente un día antes me he ido a sembrar como 60 matas de cebollín y las bandejas que han quedado hay de chile y tomate. Según datos de Cristosal, hasta el 19 de mayo habían recibido 555 denuncias por detenciones ilegales. Pero estas violaciones a derechos no son nuevas en el país, solamente que hoy se han agudizado aún más. Celia Medrano, defensora de derechos humanos y experta en el tema, lo percibe de esta forma. Estamos peor por una razón principal y es de que no hay donde acudir dentro de las estructuras del Estado a una aquellas instancias que deberían por su naturaleza, por su mandato legal, velar y garantizar que estructuras del Estado, que agentes estatales no cometan violaciones a derechos humanos y si las cometen, ello no quede impune y haya resarcimiento a las víctimas. Hay un tema de... Celia se refiere a que tanto la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República y la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos están alineadas a las decisiones del gobierno central y ni siquiera cuestionan la implementación del régimen de excepción, a pesar de las denuncias en redes sociales y en sus instituciones. Pero han tomado la decisión política de violar derechos humanos en función de consolidarse en el poder. Y esa es la situación en el caso de Esmeralda. La mamá de ella, acompañada por un grupo de mujeres también, fueron a interponer la denuncia en la PDDH de Usulután. Esto, Miriam, amigos y amigas, para decir que las víctimas, los familiares o personas particulares, ¿verdad?, amigos de Esmeralda, en este caso compañera de trabajo, nos hemos abocado al sistema. Por lo cual, nosotros, como históricamente le hemos dicho, no somos antisistema, ¿verdad? Creo que las víctimas siempre han sido las primeras que han buscado el sistema. Dentro de todas las inconsistencias, irregularidades y abuso de poder, se suma el poco estudio jurídico de los casos, dijo David Morales. Son audiencias masivas. Algunas hasta, bueno, se han reportado algunas con más de 500 personas que no están presentes en esa audiencia. Son audiencias virtuales. Entonces, la defensa prácticamente no tiene posibilidad casi ni de ejercer la palabra o algunos minutos. Sus argumentos son totalmente ignorados. Si logran presentar documentos de arraigos para tratar de evitar la detención provisional, son igualmente ignorados de manera absoluta. Al defensor público, al cual yo me aboqué el día lunes, el día de la audiencia le entregué copia del habeas corpus que se había interpuesto. Le entregué los documentos, cartas de trabajo, cartas de organizaciones como la FAO, allá en la región con la que trabajaba Esmeralda, en proyectos de reforestación y de medio ambiente, de la DESCO misma, que hacía constar que era miembra de la junta directiva de la DESCO de su comunidad. Pero no sirvió de nada. El día de hoy yo llamé a la PGR de Usulután y lo que me dijo una persona es que todos los que habían estado en esa audiencia habían pasado a la otra fase. O sea, que a nadie se les decretó libertad. El lunes a que se refiere José fue el pasado 2 de mayo. Ese día a Esmeralda le fue confirmada su detención preventiva y pasará más de tres meses en cárcel de mujeres mientras la Fiscalía hace la investigación. Mientras tanto, sus hijas estarán al cuidado de su abuela, quien pide justicia por lo que está pasando Esmeralda. Aquí yo pido que por favor sean conscientes y no lleven gente que no debe nada y que liberen a mi hija porque yo ni sé cómo se encuentra ahorita. Para Esmeralda, la realidad es que, como muchas otras mujeres, están viviendo una pesadilla que nadie sabe cuándo terminará.